Nalova Traicionada por su olfato a la deriva Así me siento yo, si me falta tu amor Así me siento yo, sin tener tus caricias Así me siento yo, en celo todo el día Recorriendo las calles que recorrí contigo Buscando en otros hombres, descubrir tu sonrisa Como una lupa, aullo por las noches encendida Para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos, recién de conocernos Róbame un beso, y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes, que yo caeré en tus brazos seducida Ni me preguntes, y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo, amando moriría Así me siento yo, una lova agresiva Oliendo a leña seca, cubierta de rocío Mordiéndome yo misma, pensando en tus caricias Porque en la luna llena, mi piel te llama grito Como una lupa, aullo por las noches encendida Para que sepas, que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana, volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos, recién de conocernos Róbame un beso, y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes, que yo caeré en tus brazos seducida Ni me preguntes, ni me preguntes Ni me preguntes, y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo, amando moriría Como una lova, como una lova Así me siento yo Como una lova 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 Cierre Vene